Ustedes pueden ver, está fuerte, está corrioso, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí estás corrioso. ¿Verdad que estás corrioso? Pégame, espérame, pégame un golpe aquí así. Dale un golpe. Sí, fuerte. Dale, fuerte. ¿Cómo lo vas a hacer? Fuerte. Fuerte. Si tú pegas fuerte, o sea, pégale fuerte porque te va a recudar. No, él, 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 él. Tú también, compadre, tú también. Primero tú y luego tú. Él sí sabe. Los dos. A ver. Dale, pégale, pégale. No, uno por uno. No, 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 pégale fuerte. Pégale, pégale. ¿Eso qué? Dale, chica. ¡Fuerte! Vete para allá. Yo no te invité a ti. Yo no te invité a ti. Vete para allá. Yo no me invité. Se estaba preparando el papel. Pues este nunca se lo dio, y este sí se lo dio. No, no, es que se tardó mucho. No se debe de tardar con el enemigo, soy un chabana. Miren, ¿cómo se le va? ¿Se tarda mucho? Por eso, es como el boxeador. Que le pegue. Tienes que tirar, si no tiras, ¿qué pasa? No, pues te entran los golpes. Este próximo lunes, un nuevo reto de Conan Vick. Golpes en el estómago.